para que nos hidratáramos por ratos entonces me dijo que le dijera a ella que nos hiciera 75 frescos 35 para hoy y 30 para mañana pero estaría bueno que ahora a las 75 de mañana no pero bebidas de mire así como en la vida con su bebida mire porque de vida es suficiente gracias a la jocelyn es buena para captar cuando sea algo de donar no no voy a ¿Habas sola o hubo bastantes más? No te cuentas, en el campo faltan 10 frecords ¿Saluda a la cámara? El tío 75 ¡Cayáte, mero! 35 para un día, 30 para otro, pero esos son 65 ¡Cayate! De veras, nadie había mirado el tigo de mi voz ¿Qué hiciste con los otros 10 frecords? ¿Vamos a recordar ahí? Ahí está la maño, mero, ahí está la maño, mero ¿Qué son los atados que te digo, mero? ¡Trampa! Pero sí, nos mandó para los frescos, entonces hoy van a haber frescos de horchata y de tamarindo ¡Tamarindo! ¡Horchata! O sea que, Johanna, si Roberto pensó en la besi, o sea que la horchata también es para la besi ¡Toda, toda! ¡Tamarindo! Hoy solo horchata trajo mañana el de tamarindo, dijo ¡Mírame! Si la gorda no toma horchata ahora, pierdole ya con las privilegios ¡No, caballo! ¡Vaya, me le traen uno ya! Si me tomo horchata, de verdad, no voy a decir, me va a dar una churrutaca acá ¡Edi, tiene horchata! ¡Es que te va a bloquear! ¡Es que me va a dar diarrea! 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 ¡Si, de los míos! ¡Tapucete! ¡Tapucete, dicen! ¡Tapucete, dicen! ¡Por el pelo! ¡No voy a estar con el pelo! ¡Y ya me estoy creciendo! ¡Es que me va a dar tardado como tres años para que te crees que así va! ¡No, porque me llena lleva como cuándo! ¡Vaya, entonces! ¡Entonces! 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 Yo creo que el fresco sería la hora de la pupusa, pa! ¡Ahorita! 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 ¡Para la bebecita! ¡Ahorita tiene que ser! ¡Aja! ¡Ahorita! ¡El pan! ¡O pan! ¡Para que te pasa el pan! ¡Ahorita! ¿Qué? ¿Qué? ¿En relación con ella? ¿Por qué? Porque si el pan es de reparte Roberto... ¡Para que si tú te tienen que al acompañado! ¡Acompañé de pat! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y no se podemos agarrar fresco! ¿Quien cae de la plaga? ¿Quié le cae de la plaga? ¿Pero acuerdan que son palos? ¿Cuántos? ¡Ya lo tiene ella! ¡Ya lo tiene ella! ¡Yo lo tiene ella a parte! ¡Ya lo tiene ella a parte! ¡Si está aparte! ¡Lo tiene todo! Yo lo que estoy diciendo es que no es para todo el día si no que no lo alcanza para uno a cada uno y ¡ya! porque igual trae parte y mañana para contabilidad a la gente no me hicieron la sopita ahora un montón de huevos viejo así era la embola de carne de tuya de freezer de huevo 3 cebollotas frijoles no puedo comer ahorita ah dios mio es que tambien tiene color y enfrié con la rapunzel de parte roberto cuando ha visto que no te dé además que darle con todo imagínate qué divertido sería cuando esté jalando la llanta y te salga como cuando te tiran la piscina trajo para eso también de promoción de propaganda tan buena y es de granadía y de ensalada le pregunté yo necesariamente de repente voy descubriendo que la cama está agachada pero muchas gracias por la chata también estaba riquísima yo creo que la verdad que y ven a ver la comida yo me acuerdo y el problema que muchos comen a la hora de comer en caso así como una manzana y siempre la recabagre porque siempre a mí nunca me regala paciente con pe y con los panes que dijo la pati que iba a venir a vender pero es que eso es para el almuerzo cuando ha visto comiendo un pan relleno en la mañana en la jugada un 2.25 claro mamá 2 dólares no, por mí no hay problema no, yo dijeron que le iban a decir y el del sorbete yo le dije el del sorbete me dijo que no es que no es movible ya tiene puesto también es una línea y es de una línea los choripanes de ahí entonces como ellos solo trabajan para también los 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 mataniños también la mayoría de los cartones dueños y bueno es que a mí me de cuajada porque porque yo he sido cliente de ella desde que estaba chiquita y usted no se le pidieron de que eso es la piel de frijol de regreso con frijoles blanco no es que se manteca no no la m igualita las dos miren pues tiene escapa no, no sé piojos piojos espérame, espérame, espérame tiene hasta rojo aquí picada hasta caminan ahí aplástemelo mira, tiene mordidas aplástemelo sáqueme una liendre, un piojo por favor estas son liendre camarada que sucia de tu cabeza 30 dólares 30 dólares de gasto en champú y acondicionador chicle vos que sos bien delicada con tu pelo que sucia pulidol no, mire que sucio mire aquí la picada ve bella mire, mire la picada que te esperaste hija mire la picada es sucio tu pelo dale no, no tengo valor no, no, no tengo valor no, no, no